La producción forestal aquí en nuestra región, en este ciclo de corta disminuyó un poco, el cual para algunas autoridades como la Comisión Nacional Forestal, en especial el doctor Torres Rojo que es el director general, es un poco alarmante ya que la producción forestal en esta región se debe sostener y eso es lo que vamos a o queremos o pretendemos hacer. ¿Debido a la falta de capacitación del personal es que la producción es menor que antes? No, no básicamente o no necesariamente o no, yo diría que no, esto es para reforzar, es para reforzar, hay otros asuntos que pueden ser los causas o motivos o factores, la disminución de la producción, o sea, obedece a diferentes factores, hasta al cambio climático mismo, o sea, ellos vienen como apoyo para hacer el trabajo mejor, ¿verdad? Como quien dice, certificarnos para ofertar un mejor trabajo. La causa de la disminución de la producción, pues esa la identificaremos con algún otro estudio, que en este caso se va a hacer, se van a actualizar las ecuaciones de volumen con las que se está estimando la producción maderable en los ejidos, le invertiremos otros tiempos y trabajo, el gobierno federal es el que le invertirá recursos y el gobierno estatal, pero para identificar cuáles son los problemas con los que ha disminuido la producción forestal aquí en la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!